qué tal amigos espero que estén disfrutando bastante este buen sábado les vengo a presentar una gui en la que puse una bullfrog y una kilo para ir reventando por la isla del renacimiento les dejo la partida para que la disfruten recuerden comentar y suscribirse para más tienes placas están aquí arriba hay otro que sigue hasta arriba y luego están otros tienen enemigos que disparan lanzando una termita esta va a haber pinche campeón es una puta raza es una puta raza es una puta raza ahi andale wey mas adelante están sus otros dos compas y 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 Están en la casita de tejado naranja que queda justo en el centro del círculo. Creo que ya van para allá. ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Están de cobrar! Están de cobrar. ¡No, no, 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 no! ¡Adelante! Quedan 5, hay que estar alerta. Ahí está, ahora sí fueron 8 bajas, una partida ya decente, en forma, cabrón. Pero las anteriores tiras jugué muy mal, esto va bien, Manu Flatline, New Matro 28, Mata viejitas, Crypto BH.